La desigualdad de ingresos en Colombia es la más alta entre los miembros de la OCDE y la segunda después de Brasil entre las naciones de América Latina y el Caribe. Así lo constata un informe del Banco Mundial publicado este miércoles. Según el organismo, la pandemia profundizó aún más las desigualdades existentes en Colombia y tendrá un efecto negativo prolongado que podría ahondarse con otros choques extremos, dice, como los trastornos relacionados con el cambio climático. El informe señala que con la COVID la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos porcentuales y dejó a casi 3 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas. Tenemos el placer de abordar ahora esta noticia con una de las autoras del reporte sobre Colombia. Desde Washington nos acompaña María Dávalos, economista del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros, señora Dávalos. El informe tiene cifras muy preocupantes. Colombia es uno de los países vemos más desiguales del mundo. ¿Cómo se manifiestan estas desigualdades? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, presentamos en el informe estas desigualdades tan marcadas que se ven en Colombia que la hacen el segundo país de América Latina con mayor desigualdad y el más desigual dentro de la OECD. Ahora, estas desigualdades no solo se manifiestan en ingresos, sino también en otras dimensiones del bienestar de los ciudadanos colombianos. Por ejemplo, en cuanto a igualdad de oportunidades, donde vemos que hay una persistencia muy alta en Colombia y más alta que en otros países, en la persistencia del ingreso o la educación de una generación a otra. Es decir, que la educación y el ingreso de los padres se transmite en mayor medida en la educación y el ingreso de los hijos, haciendo este círculo vicioso de desigualdad de una generación a otra. Lo vemos también en otras dimensiones, como brechas entre grupos, brechas de género, por ejemplo, brechas territoriales muy amplias, donde las oportunidades de una persona dependen mucho de dónde viva y dónde nazca, y también brechas definidas por etnia. ¿Cuál es la recomendación del Banco Mundial a Colombia, señora Dávalos? ¿Cómo romper este círculo vicioso de la desigualdad del que hablaba usted? Uno de los mensajes que ponemos en el reporte es que la desigualdad se manifiesta en todas estas dimensiones. Es una problemática transversal y, por tanto, requiere de una agenda de políticas igualmente transversal. Ponemos recomendaciones de frente en el sector educación. Uno de los más preocupantes en cuanto a desigualdades en calidad de educación, donde, por ejemplo, un niño de familia pobre recibe 2.5 años menos de aprendizaje que un niño de una familia rica por diferencias en esa calidad. Entonces, por ejemplo, para aumentar la calidad de la educación, planteamos la necesidad de desarrollar un plan de estudios básicos y pertinente, sobre todo para aquellas zonas de menor calidad actualmente y más rezagadas, así como ofrecer apoyo pedagógico a los maestros. Estas recomendaciones también se van al mercado laboral, donde esas desigualdades que la persona trae en educación, en salud desde la niñez, se transmite también a una oportunidad menor de acceder a trabajos de calidad. Tenemos también recomendaciones de cómo poder hacer el territorio de Colombia más igualitario. Y ahí tenemos recomendaciones sobre cómo fortalecer la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos departamentales y municipales para que puedan ofrecer servicios de mayor calidad a toda la población. Eso suena a muchos deberes pendientes. Muchísimas gracias, María Dávalos, del Banco Mundial. Gracias. Gracias.